diferencias. Y bueno, la diferencia es que yo emise a La Rioja, una empresa que tiene 32 años en el servicio y sus choferes, digamos, son prácticamente ya gente profesional en el servicio. Repito, 32 años tenemos a La Rioja como empresa y a su vez, bueno, todo lo que tiene que ver con la actualización que es a lo que apuntamos, actualizar el servicio en realidad, la comunicación del servicio, ¿no? Claro. Ahora, Juan, la pregunta casi obligada, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? ¿O por qué no se le dio jerarquía antes a esta posibilidad? Mira, a ver, yo no puedo echar culpa ni nada. Remisa La Rioja tiene una aplicación hace más de un año, ¿sí? Por distintos motivos no funcionó esa aplicación. En parte, por la terquedad, por decirlo de alguna forma, de los mismos. permisionarios para no utilizar la aplicación. Yo he tenido argumentos hasta de, no, me consume crédito. ¿Me entiendes? Porque, claro, consume crédito en teléfono. Bueno, yo no la pude hacer funcionar. Y tuvo que pasar, porque a veces pasa, tienen que pasar este tipo de cosas, como la llegada de otras aplicaciones, a competir. Entonces, hoy se dan cuenta que la visión que tuvimos con otro, con otra gente hace un año, hoy estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, no podemos, no podemos modificar lo que pasó. Entonces, yo al ver, yo les comento, al ver en parte un poco, no digo inacción, pero que se trabaje con una aplicación internacional que no deja ningún tipo de beneficio para la ciudad capital de La Rioja, porque hasta el día de la fecha no paga ningún tipo de, ninguna aplicación de este tipo, paga ningún impuesto, ¿sí? La gente que sube, que manejan los autos, nosotros no tenemos conocimiento de qué personas son. Me han llegado a decir que andan autos, un auto de una, año 90 y, no puede ser, pero bueno, no importa. Y eso que supuesta... Con esto nosotros hacemos, o sea, pasamos a hacer la competencia porque, bueno, también hay que actualizarse, que es una cuestión que yo no pude hacer entender. La actualización que tiene que ver con esto, con la comunicación, con la facilidad que le tiene a una aplicación. Bien, bien. Y Juan Carlos, ¿y cuándo se comenzaría a aplicar, a funcionar? Ya estamos en ese proceso. Bien. Yo, yo, ayer se estuvo trabajando todo el día porque yo tomé la decisión ayer de comunicarlo para, 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 para empezarlo. Sí, porque hay muchas cosas en el medio que, que hay que ver, eh, fuera de la competencia con las otras aplicaciones, este, en este momento la otra, o la otra aplicación, es ilegal, ¿sí? Y la aplicación nuestra, que yo, ya está funcionando, la aplicación nuestra, ¿qué es lo que tiene? Que todos los móviles están bajo ordenanza municipal, ¿sí? Se cobra... Usted habla de la aplicación anterior, digamos, de la que ustedes ya tenían, o esta, bien. No, no, de trámite, la que está ahora. Aquí ya está, ya está en funcionamiento porque ya se la puede bajar. Bien. Los conductores ayer se estuvieron cargando todo lo que es los conductores, con los autos y todo ese tipo de cuestiones. La aplicación ya se desmaza, anoche ya hubo algunos viajes. Ajá. Estuvieron comentando los, los permisionarios. Bien. Este, bueno, eh, la aplicación ya está. ¿Qué, qué ofrecemos? La seguridad de un servicio de treinta y dos años. Ofrecemos, eh, cualquier inconveniente que pueda tener un pasajero en su transporte. A ver, hay casos de pérdida de celular, de extravío celular, de dejarse una hora. Tienen dónde ir a quejarse o dónde ir a reclamar o dónde ir a ver cómo solucionan los problemas con personas físicas en un lugar determinado que la empresa se remise en el relojado, ¿sí? Por ejemplo. Y lo otro, que es muy importante para que la gente sepa, anoche hicimos algunas evaluaciones y quedamos con el descuento que va a ser aplicado en la tarifa, porque vamos a tener la misma tarifa que ordena el Consejo Deliberante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros como empresa, en la aplicación, toda la gente que haga viaje por aplicación va a tener un quince por ciento de descuento. Ah, bien. Que en una comparativa que se hizo anoche, quedamos por debajo lo que cobra la otra aplicación. Ah, bien, bien, bien. Ok, bueno. Eso es importante también como para que la gente comience también a entender la diferenciación de una cosa con la otra. Exactamente. No sé, mira, yo le te repito y voy a hacer hincapié. Nosotros queremos diferenciarnos por la cuestión del trabajo riojano, ¿sí? Esto es todo tiene que ver con la rioja. Entonces, los impuestos se pagan en la rioja, llega como devolución de lo que la gente sube a un vehículo, toda la parte impositiva se paga en la rioja. Y vive mucha gente de este servicio, entonces, bueno, decidimos avanzar en actualizarnos con el tema de la aplicación. Ahora, Juan, ¿se pueden sumar algunos, digamos, interesados en ser...? Sí, sí. Pero hay que hacer la aclaración, ¿no? Digo, pues está bueno que hagas la aclaración, ¿cuáles son las condiciones para poderse sumar? Muy buena, muy buena su pregunta, muy buena y me sirve. Cualquier persona, ¿sí? A ver, yo voy a convocar a remiseros de otras empresas o de otros lugares, o que en estos momentos no hayan estado trabajando, a sumarse a la empresa Remiselo Rojo. Ahora, en las condiciones que corresponde de acuerdo al municipio, de acuerdo a las ordenanzas, que nosotros hemos tomado por una cuestión de lealtad al sector, no vamos a trabajar con particular. Ahora, un particular que quiere sumarse a la empresa y a la aplicación, tiene que llegarse al municipio, ¿sí?, y pedirlo, digamos, qué es lo que el municipio solicita para hacer transporte. A ver, lo que vos dijiste hace rato, que escuché, el concejal que habló, el concejal Centeno, ¿sí? Sí. Bueno, cuando ellos aprueben esa ordenanza, que están trabajando, un particular, lo llamemos así, de una aplicación extranjera, como en este caso, que va a tener que hacer, ir al municipio y poner su vehículo, sus datos, bueno, para entrar a la empresa Los Rojos, se solicita lo mismo que se le solicita a un remis, ¿sí? El color del vehículo y todo lo demás. Exactamente, como corresponde, como debería ser desde un principio. A ver, mire, mire, gente, yo lo planteé ante el concejal, lo planteé ante parte del Ejecutivo Municipal, la solución para evitar conflictos con el sector en su momento era que el municipio, ¿sí?, considere contratar, armar, tiene el polo tecnológico, tiene un montón de cosas, armar una aplicación donde contenga y se controle a todo el sector, incluye taxi o remis. Esa decisión no la pudieron tomar, no la quisieron tomar, o no lo sé, ¿sí? Hubiera evitado un montón de problemas y conflictos en la calle y con los compañeros, ya sea taxi o remis. Hubiera sido mucho más simple y a su vez una forma de control mucho más avanzada que la forma de controlar como se está haciendo ahora. Bueno, saliendo de eso que no se hizo, eso hubiera sido una solución para el sector. Que el municipio se haga cargo de una aplicación. Ahora, como eso no se dio, yo, en mi carácter de titular y dueño del remis en rojo, asociándome con una aplicación, largamos al mercado, la misma, ¿sí?, que es Trami. Bien, bien. Y creo que, bueno, a ver, no hay mucha, mucha historia para comentar de cómo, cómo trabaja la aplicación. La aplicación trabaja, son, como le dije, son todas similares, tienen las mismas funcionalidades. Bien. Directamente uno va a poder entrar al Play Store y bajarla, digamos. Exacto, ya está eso, ya está, ya está disponible. Bien. En el Play Store de Android y en el Apple Store también está. Bien. También es para iPhone, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Y va a ser exactamente lo mismo, te sale el monto, te sale el chofer, te sale el vehículo que te va a buscar, te sale la demora y después vamos a ampliar esta aplicación a otras cuestiones porque también tiene cadetería, también tiene transporte de, de, de mercadería, bueno, la aplicación va a ir sumando. Y les comento que estoy hablando con gente de Chilecito, a ver si podemos hacer que se desembarque esta aplicación en Chilecito. También en Chilecito. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y ustedes en toda, digamos, en toda esta tratativa, en, en la bajada de esta nueva aplicación, han tenido contacto con alguno de los concejales y demás como para también, no, 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 yo te repito, yo ante, ante yo, lo que yo vi que pasaba, ¿sí? Porque aquí hubo mucha discusión. Recordemos que hubo corte de calle. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y no se encontraba una, no veía, yo no vislumbraba alguna solución porque, o sea, cada actor tenía sus, sus razones, ¿sí? El taxi por un lado, el remin por otro, los concejales por otro también, ¿sí? Porque no es que, no, la culpa la tienen los concejales, no, no, hay una realidad. La realidad que el servicio necesitaba una actualización de comunicación que tiene que ver con las aplicaciones en una forma mucho más simple, bueno, bla, bla, bla. Entonces, como yo no vi que vamos a buen puerto y se termina creando una nueva ordenanza para regular un, esto es una cuestión personal que me molesta, regular una aplicación extranjera que no tributa en La Rioja y creo que no tributa en Argentina. Bueno, por eso yo decía, sí, ustedes habían tenido contacto con alguno de los concejales porque, bueno, justamente lo que se buscaba con Uber era regular, no solo Uber, sino el tema de las plataformas digitales. Va a entrar lo mismo, Trami, porque la legislación que se pretende hacer es justamente para todas las aplicaciones en general y no para alguna en particular. Claro, claro, que ya quede la ordenanza fijada. A ver, por eso le digo, a ver, en este caso, como yo ya le dije, no vi que haya solución y les repito, yo en algunas reuniones solicité o pedí, hay aplicaciones listas, contrátelas el municipio, hagamos un arreglo. No me escucharon ni de parte de concejales ni me escucharon de parte del municipio en sí, ¿sí? Bien. Entonces, para no seguir con esta historia del choque, que Uber, que Didi, que... A ver, la decisión se toma, ¿por qué? Porque el municipio a mí no me puede regular la aplicación esa, ¿sí? ¿Por qué no me la puede regular? Porque todos mis permisionarios están bajo la ordenanza municipal, donde tienen un legajo, donde tienen el seguro, donde tienen todo lo que la ordenanza exige, ¿sí? Ese es buen dato, Juan, pero también, digo, sin ánimo de ir al choque ni de confrontar con vos, pero también sabés que hay en este momento permisionarios de remises y taxis que hacen la doble función, hacen remis o taxi y hacen Uber. Sí, sí. A ver, mire, 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 yo antes de tomar la decisión de esta aplicación en mi empresa, en mi empresa, yo, a mí me preocupa mi empresa, la situación de mi empresa, la situación de la gente que trabaja conmigo y de los empleados que tengo en la empresa. Yo tengo cuatro empleados en blanco. Bueno, con todo lo que eso significa en cuanto a lo que tiene que ver pagar sueldos, aportes, ingresos brutos. Bueno, vamos a esto. Vamos a esto. Mi reunión con mis permisionarios, el 80% de mis permisionarios, se tomó la decisión de aceptar la aplicación, trabajar con la aplicación y empezar a desligarse de la otra aplicación, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque a nosotros como riojano y como provincia nos conviene tener una aplicación que tribute o que trabaje con gente riojana y sobre todo la parte impositiva, ¿sí? La parte impositiva porque por otro lado yo no la puedo pelear porque el riojano que utiliza o que trabaja de Uber, ¿sí? Lo va a seguir haciendo. Entonces, creemos que con esta aplicación yo voy a captar gente que puede ingresar al sector y estar todo en regla como corresponde. Claro. ¿Sabe qué? Incluso gente de otras empresas. A ver, aquí hay muchas patas que tienen que ver. Aquí faltan controles municipales que tienen que ver con transporte municipal, ¿sí? La Rioja Capital tiene tres empresas remises. Yo me voy, vamos a hacer diferenciación de lo que es taxi porque son ordenanzas distintas. La Rioja Capital tiene trece empresas remises. La ordenanza dice que las empresas remises tienen que tener una playa donde estén sus autos esperando o estacionados. No hay ninguna. La única que tiene una playa de estacionamiento es Remise Los Rojos. Ninguna de las otras empresas tienen estacionamiento propio donde sus autos puedan estar resguardados para salir a trabajar. Ninguna, o la mayoría de las otras empresas no tienen lo que exige la ordenanza, que vos tengas una comunicación vía telefónica, con operadores, con antenas, porque el servicio ese va quedando, digamos, relegado a las actualizaciones. Hay un montón de cosas en el medio que llevaron también a que el servicio le caiga. ¿Y por qué hago reclamo en la falta de control de transporte municipal? Porque hay vehículos en la calle que no puede ser que hayan pasado la infección técnica. No hay forma de que hayan su vehículo en la calle. Tal cual. O sea, en el sector también, yo como sector de remises, hago la mea culpa de que hay vehículos que lamentablemente no deberían estar. Claro. Esa primera medida de autocrítica está buenísimo, pero también es cierto, Juan, que creo que vas a coincidir conmigo, y si no, lo tengo que decir lo mismo, hay gente que va más por el lobby de ser Uber, por lo que significa, y por la trascendencia a nivel internacional, que vos bien lo decías, y no sé si un permisionario hoy va a preferir Trami a Uber, y lo digo sin ánimo, ya heitero, de confrontar con Boni, mucho menos, al contrario, estamos escuchándote, y queremos que vos tengas la posibilidad de contarle a la gente de qué se trata, pero digo, van a tener que hacer un fuerte laburo para instalar Trami respecto de Uber, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, esa es la idea. A ver, se habla de competencia, sí, es competencia, pero yo no pretendo ganarle a nadie, ¿sí? Vamos a esto. Es otra alternativa, digamos. Exactamente. No pretendemos ganarle a nadie, ¿sí? Nosotros pretendemos competir y pretendemos actualizar y mejorar el servicio. Yo, nosotros vamos a tomar una serie de medidas como empresa, en los rojos, con un montón de cositas que en el tiempo se van a ir viendo, como hacer capacitaciones para nuestros choferes, el trato a la gente, obviamente vamos a tener todos los vehículos con ciertas características para que a la gente le sea fácil en la comunicación, el pago, todos nuestros móviles van a tener para cobra con, no sé, no quiero hacer publicidad, pero con billeteras virtuales, la misma aplicación tiene una billetera virtual propia para ir guardando dinero, si quiere guardar para después pagar en la aplicación. Bueno, bueno, ese es otro tema que no hablamos, bueno, la aplicación tiene para pagar contado, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, bueno, lo normal de todo esto. Juan, me preguntan, ¿no va a haber problema con las zonas? Porque hay algunos que te responden que por ese barrio no entran, por ejemplo. Miren, 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 Femise, La Rioja tiene distribuidos sus móviles en distintos puntos de la capital, ¿sí? Prácticamente cubrimos toda la ciudad capital, se me puede, se me pueden escapar algo, pero la aplicación, ¿cuáles son los beneficios de la aplicación? La aplicación te ubica el móvil por GPS que está más cercano al que está solicitando el viaje, ¿sí? ¿Qué suele pasar por ahí? Puede haber cuestiones de viajes, de barrios que no, pero por ahí, a ver, te voy a dar un ejemplo. Estás en, estás en, el, el, no hay mucho móvil, llaman por teléfono, ¿sí? A la remise se necesita un móvil para el último barrio, el Néstor Kirchner allá. Sí. Y por ahí, y por ahí un móvil dice, no, me conviene. Claro, claro. Eso, eso, eso es lo que hacen. Bien, sí, sí. Bueno, eso es, bueno. Bueno, es la consulta que, que hacen por acá, por eso. Sí, sí, todo eso es un trabajo que yo voy a hacer, que estamos haciendo. Bien. Digo, de modificar el pensamiento del propietario o del chofer, del FEMIS, para que empiece a cumplir, ¿sí? El trabajo como corresponde. Voy a hacer un trabajo fino en eso. Bien. Estamos de acuerdo, no es tampoco una cuestión que yo lo hago autoritariamente, no. Lo hacemos para mejorar el servicio en reuniones que vamos planteando con nuestro permisionario. Fantástico. Juan, la última con esto te libero. Entonces, con todas estas reacciones que tuvieron, tanto taxis y remises, entonces tendríamos que decir que fue casi bienvenido Uber, digo, porque como se dice en el término popular, tocó la pera y empezaron a salir reacciones que son importantes como esta que acabas de decir para que se efective el servicio. Mira, hermano, mira, hermano, si vos, no sé cuántos años tenés, pero si nos retrotraemos o buscamos la historia en La Rioja, hace más de 30 años, digamos, La REMIS y La Rioja, La Roja es la primera empresa REMIS, ¿sí? En La Rioja. Que cuando se crean los REMIS, la primera empresa REMIS hace 32 años. Entonces, hablamos hace más de 32 años cuando existían los taxis únicamente. Y que tenías que tener más o menos una cuenta del banco para subirte a un taxi. Exactamente. Entonces, cuando aparecen los REMIS, las cosas cambian. ¿Sí? También hubo en su momento, porque yo lo planteé en reuniones, recuerden cuando aparecieron los REMIS, dicen los taxistas, ¿ves? Bueno, esto es lo que pasó ahora. Y tiene mucho, hay muchos factores, no únicamente el sector. A ver, hay cuestiones que no, la gente no lo, quizás no lo pueda entender, pero lamentablemente la pandemia hizo que muchos compañeros del sector no pudieran levantar nunca más su auto. La situación económica de hoy, hay un montón de cosas en el medio, no es únicamente, digamos, hacer una mea culpa. Hay un montón de cosas en el medio. Ahora, yo escucho, yo veo, porque me gusta, yo sigo las redes sociales, veo. Y por ahí la gente, no lo entiendo, por ahí la gente se enoja o tira mucha, digamos, tira mucho su enojo contra el taxi REMIS. Pero cuando va una marca de estas internacionales a levantarlo y es un taxi REMIS, no dice que estaba sucio, que estaba... No. Claro. ¿Sí? Por eso digo, hay cosas... Sí, hay que ajustar y está bueno. Hay que ajustar y está bueno. Hay cosas ahí en el medio que hay que limpiarlas y limarlas. A ver, miren, yo les repito, la idea nuestra es mejorar el servicio de REMIS y de transporte de pasajeros en la Rioja capital con esta unión, con TRAMI. Repito, todo el que se quiera unir va a ser bienvenido. Fantástico. En tanto y en cuanto cumpla los requisitos que nos rige la ordenanza que maneja el sector REMIS. Perfecto. Juan, te agradecemos el... Vamos a mejorar para lo que queremos mejorar, para la gente. Exacto. Como le dije, 32 años de servicio no son para. Tal cual. Juan, te agradecemos el contacto. Te mandamos un abrazo. Por favor, muchísimas gracias por su nota. Muchas gracias. Chao, chao. Buen día.